Así llevamos tres meses esperando, gracias a Dios mi hijo no lo percibe. Durante varios meses Ninel Conde ha asegurado que está súper desesperada y angustiada por no poder ver a su pequeño hijo Emanuel. Pero ahorita que está de viaje con su pareja Larry Ramos, a la cantante ni le suena el nombre Emanuel. No recuerda a su propio hijo. Después de asegurar que su ex Giovanni Medina no le permitía ver a su hijo, a ella se le olvidó y lo dejó plantado en una videollamada. Aquí en el Mora de la Fama te traemos toda la información en exclusiva. No te puedes perder de este video, bienvenidos. A través de redes sociales en múltiples ocasiones, Ninel Conde ha mencionado que está muy triste, angustiada y desesperada por tener contacto con su hijo Emanuel. Ella dijo públicamente que Giovanni Medina no le permitía verlo ni en pintura, por lo que las autoridades determinaron hace algunas semanas que la actriz podía tener contacto con el menor a través de videollamadas, las cuales se realizarían los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Y precisamente este lunes 28 de septiembre era la primera, pero ella nunca se conectó. Ninel Conde estaba paseándose con Larry Ramos y no le pasó ni por acá que iba a ser la primera vez que volvería a ver a su hijo. A través de una entrevista en la revista TV Notas, una amiga cercana a la cantante contó que a ella en todos sus cumpleaños sin excepción le gusta viajar. Y a pesar de que en estos momentos existe aislamiento en todo el mundo, ella trae un proceso judicial y su pareja Larry Ramos está metido en un montón, montonal de demandas, ella se fue a disfrutar. Nada la detuvo para pasarla de maravilla junto a Larry. Aquí lo malo es que por andar de viaje se le olvidó la videollamada, por andar divirtiéndose con su novio y celebrando su cumpleaños, a ella se le pasó. En esta entrevista cuando se le preguntó a la amiga por la razón, esta confesó, Supongo que se le olvidó por completo, estaba tan feliz con su novio y disfrutando de las vacaciones, que se le fue la fecha de ver a su hijo. No lo sé, solo me enteré que no hizo la videollamada y es una pena. Hasta este momento mucha gente podrá decir, pues es una entrevista, es una amiga cualquiera, lo pudieron haber inventado. Pero ¡oh sorpresa! Giovanni Medina es el mejor testigo y grabó todo. A través de un video en donde se muestra una reunión por videollamada únicamente con Giovanni Medina conectado, con la persona encargada de organizar este encuentro virtual, se pudo ver que Ninel dejó plantado a su propio hijo. Obviamente Giovanni Medina, su expareja, expresó su descontento y mencionó, Pues así llevamos tres meses esperando, este, gracias a Dios, pues mi hijo no, no, este, no lo percibe, este, pero pues esto es lo cotidiano para nosotros. Giovanni también cuenta que a él no se le notificó de esta videollamada con tiempo, pero aún así él la quiso atender, en tiempo y en forma. Es más, hasta Giovanni Medina demostró que él tenía toda la disposición de aceptar la reunión, ya que dijo, La persona encargada de la organización, Después confirma que ella efectivamente sí vio pasar a Emanuel corriendo detrás de su papá, dándose cuenta que el pequeño sí estaba en la habitación, esperando a ver a su mamá, esperando poder hablar con ella, pero Ninel nunca lo atendió. En la entrevista, la amiga confirma que el pequeño sí sabía que hablaría con su mamá, porque había pasado mucho tiempo y solamente se quedó esperándola, cuando se le preguntó que cómo estaba Emanuel después de esto. La amiga contestó, Pues bien, está tranquilo, en casa con papá, quien lo está cuidando, pero no se puede jugar con los sentimientos de un menor. Puede ser un desequilibrio emocional para él. Él tenía en mente que iba a felicitar a su mamá por su cumpleaños, que era el 29 de septiembre. Yo sé que tenía preparadas las mañanitas y un poema para ella. Él estuvo ante la computadora unos minutos, y pues nada, ella nunca se conectó. A ver, tenemos que hacer mención, Emanuel es un pequeño niño. Él por supuesto que se dio cuenta que su mamá no estaba ahí, y la forma en la que se lo explicaron, fue que había un problema y que la llamada sería otro día. Después de estar ahí un rato, él se desesperó y se fue a jugar. Con esto, en definitiva, Ninel Conde ha perdido demasiados puntos, ante la autoridad y ante el público. Con esa actitud nos demuestra que tiene un total desinterés con su hijo. Ahora los abogados de la cantante tienen que volver a pedir otra videollamada, porque no es cuando ella quiera. Esto es ante el juez, y él tiene que decidir la fecha y la hora. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí en el Muro de la Fama nos interesa muchísimo tu opinión, así que déjamela aquí en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que se encuentran aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.